¿A qué me los traiga? ¿De qué fue la última vez que los vieron? Cerca de aquí. Luego arrancamos allá cerca del edificio de la DEA, pero nada. Y si esos manes le fueron a pedirle cacao a su mujer, ¿es qué? Padrón, acuérdese que esas viejas son de la DEA. Y si se encontraron con alguna de ellas, ¿ahí qué hacemos? Son ellos. ¡Son ellos! Esto está grave. Esto está grave. Si ya salieron las noticias, la policía puede ver esas ruedas sueltas. ¡A ti no puede ver las ruedas sueltas! Hay dos o dos. Así que ustedes dos, un par de noviecitos, se van y me traen esas ruedas sueltas. ¡Duruta! Sí. Eh, perdón, patrón, ¿podemos irnos? Por eso le digo que nos vamos a ir. ¿Es flaco? Sí. No arranca para el apartamento de la esposa del doctor. ¿Qué otro chico?